La hereda, uno no está sudando. Uno no está haciendo nada por eso. Uno no se está haciendo merecedor. El principio básico de la tontequidad es hacerse merecedor. Así que nada de que yo heredeé todo esto y por eso me siento importante. Yo voy a construir por lo menos algo igual. Y si no puedo hacerlo, entonces no me voy a declarar heredero, porque no soy un digno heredero. Esta es la idea de la tontequidad respecto al pasado de México. No porque hace 40 generaciones, mis antepasados de Pienco Brisa hicieron pirámides, significa que llevaba pirámides. La herencia genética no tiene nada que ver. Al respecto quiero decir una cosa sobre los nahuales. El nahualismo no se transmite de familia. Al contrario, la familia por lo general está excluida del proceso de transmisión chamánico. El nahualismo se transmite de una persona a otra y no a las buenas. El aprendiz siempre es capturado. Aprendizos voluntarios no son deseables en este camino. Esto es para atajar estas ideas de que mi abuelo era chamán, yo también soy chamán. Eso es importancia personal. Sí, aquí le mandamos saludos a Elena Becerra, de Amecameca. Ella nos dice, la sobriedad es la llave de seguridad para no volverse loco. Estamos más creados. Es una frase muy buena. Sí, esperemos que pueda venir pronto para compartirnos sus experiencias en torno a la de inseguridad y bueno también a su camino en esta senda de la experiencia. Por el momento tenemos también alguna otra pregunta. Sí, está hablando la especie de que las personas buscan con otros estados de conciencia mediante las drogas. Sí. Entonces quiere decir que la realidad que están viviendo no les satisface. Si eso es el motivo de buscar una planta, estás profanando la planta, profanando a ti y cerrando un camino. La planta nunca debe ser una puerta para evadirse. A la planta sí es que la vas a usar, que además no es necesario. Hay que ir con total responsabilidad y dueño de uno mismo, no huyendo de otra cosa. Pero digamos, si se maneja así como tú lo comentas en el plan, desaparecería buscarse desde el que no les satisface. Bueno, obviamente, si no hay prohibición, no hay narcotráfico. Eso es evidente. Se trafica lo que deja lana, pero si la cosa ya está a la mano, pues ya no se trafica. ¿Y la excepción de la excepción de la excepción de la droga? El narcotráfico está creado justamente para, digo, la prohibición de las drogas está creada para crear narcotráfico. Deja mucha lana. Esa es de una religión, ¿no? Sí, genera todo tipo de tipos. Es un salto de droga. Pero además, de hecho, hay una relación probada más de mil veces, probada entre los legisladores que prohíben una planta, los traficantes que ya están esperando la prohibición para subir el precio, y el Estado de narcotráfico general. Además, hay otro asunto. Piensa en esto. Miles de años los pueblos andinos usando la coca y no había surgido la cocaína. Prohíben la coca y surge la cocaína. Y después surge la porquería que le venden a los chicos porque ya ni cocaína es. Y entonces vienen los muertos. Y aquí culpamos a los indios que cultivaban cocaína. Esto da para reflexiones en otro programa. Es una verdadera cochinada lo que le están haciendo sobre todo a la juventud. En este momento, un tercio de la juventud consume drogas. Generalmente mezcladas con químicos, a veces hasta con arsénico. Eso no había ocurrido en ninguna civilización del pasado. Da la casualidad que ocurre en la única que prohíbe las plantas. Uno es que es muy inteligente para darse cuenta de causa y efecto. Sí, también tenemos alguna pregunta, comentario para cerrar. Perdón, con respecto a los sueños, o de yabús que le llaman. A veces es repetitivo, el ejercicio, a veces uno mismo lo provoca. Pero el punto de volverse loco, de decir, aquí estuve. Y es el momento que no se está viviendo el momento real, pensando en que es real. O fue lo que soñé, dónde estoy, en qué punto estoy. ¿Cuál es esa dimensión? Entonces, no hay que agarrar cuerda con la palabra realidad. Esa palabra no puede volver locos. La palabra clave es percepción. Ahora bien, uno que busca la autorrealización, que es lo que se propone en la autorrealidad, no puede darse el lujo de volverse loco. Volverse loco es un lujo que nos damos. Es autoapapacho, como se dice acá en México. Es decir, es autocomplacencia. Sí, sí. Te sientes, pobrecito de mí, debo estar loco. Y de esa manera he vado a hacerle frente a ciertos detalles. Al detalle que me duele. Uno no puede darse ese lujo. Hay que aprender a ensañar y también, paralelamente, aprender a acechar el mundo. Y acecharse a uno mismo. Es lo que antiguamente llamaban la guerra florida. ¿Qué cosa es la guerra de las flores? Bueno, es una guerra. Para empezar, no hay que darse la mano y cantar paz. Es una guerra, y una guerra muy dura además. Pero que produce flores, produce frutos. Este, existir en Anáhuac se consideraba como un, existir era el producto del mérito. Es decir, no cualquiera tiene derecho a existir. Para existir hay que ganárselo. No es como nosotros, por ejemplo, que consideramos que por el solo hecho de nacer con forma de mono, pero sin pelo, ya tiene derechos humanos. No, no, no. 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 ¿De qué derechos humanos estás hablando? ¿Estás hablando de los derechos de la vida? Porque en ese caso estamos matando animales para comerlos. ¿Por qué no comemos humanos? ¿O estás hablando del derecho, por ejemplo, a cambiar los estados de conciencia, que es un derecho fundamental? No. Este tipo de expresión como derechos humanos, por ejemplo, con todo lo que tiene de positivo y de que ha ayudado a nuestra cultura, porque es un logro de nuestra cultura, al mismo tiempo encasilla las cosas. Otras culturas entendieron el fenómeno humano de otra manera. Les repito que en Anahuas el ser humano se llamaba tlaca, que quiere decir mitat, por lo tanto se entendía como una transición. Es decir, vamos desde acá hasta acá. Y por supuesto una cultura que califica al ser humano como mitat, también desarrolla una unidad cultural que se llama en Nahual. Nahual viene a la raíz Nahu, que quiere decir duplicar. Si tú duplicas una mitad, bueno, medio por dos, ¿cuánto te da? Te da unidad. Es decir, la unidad era un logro, era una conquista, era algo que había que luchar por obtener. Se era humano al final de todo un camino. Entonces se empezaba a hablar de derechos humanos o de los derechos que yo tengo, pero como merecedor, como más igual. Mientras tanto yo no tengo derechos, tengo deberes. Deberes a la colectividad que me está construyendo como ser humano. Porque por otro lado el ser humano se definía como una interacción social, no como un ente biológico o natural. Entonces es muy importante tener en cuenta que un aprendiz de chamán no tiene derecho a verse loco. Y en el momento en que empieza a patinar ya se salió del camino y probablemente no pueda regresar. Lo que nos vuelve loco es salirnos del esquema de clasificación al que nos ha reducido la sociedad. Hay sociedades más amplias y sociedades más estrechas. Por ejemplo, en nuestra sociedad se califica fuera de lo aceptable que una persona salga para la calle en cueros. Pero hay otras sociedades todavía existentes, aunque a punto de desaparecer, como la hindú, donde personas de determinadas sectas salen para la calle en cueros porque es su religión. Y la hindú no se mete con ellos. Ese no se califica de loco en la India, pero aquí sí se calificaría de loco. Te pongo otro ejemplo. Si ocurre una mutación neuronal y este niño sale con cierta sensibilidad que lo diferencia del resto, aquí no lo clasificamos como un caso de quizás hasta de avance de la especie, sino como un loquito, y tratamos de inhibir eso. Hay una ley biológica que dice que dos especies con el mismo nivel de depredación, igual de efectivas, no pueden convivir en el mismo espacio. Una suprime a la otra. Mientras nosotros existamos, por ejemplo, no vamos a permitir que surja la especie que nos debe suceder. Eso es para empezar. Es por eso que los chamanes se retiran generalmente al monte, se separan del ser humano. Cuando van a la ciudad, cuando se integran, entonces lo hacen en términos de acecho. El acecho quedó ofendido por Carlos Castaneda justamente de esta manera. Puedes estar viendo al mismo diablo y nadie tiene por qué darse cuenta. Sí, muy bien. Con esto vamos a concluir por hoy esta emisión de Carlos Castaneda y su función de Nanáhuac. Vimos de una forma interesante para la reflexión, cuál es este contexto. Va a haber después otras emisiones. Mientras tanto concluimos por esta ocasión, agradeciendo su compañía en aquí presencia y allá también virtualmente. Bueno, Frank, muchas gracias. Gracias a ti y a ustedes. Hasta la próxima. Sí.